Hay cosas que en la historia se olvidó de contarnos Y es que en algún tiempo todos fuimos hermanos No había religión, distinción ni color Y toda la tierra era una gran nación Los grandes maestros fueron todos callados Y los muros y guerras obvio fueron sembrando Y por mucho tiempo bajamos la voz Pero hoy somos más los que piden amor Cuidado, los perros nos mueven las manos Y olvidan que somos los amos Cuidado, tus golpes nos han despertado Y hoy somos más los que piden amor otra vez Y hoy somos más los que piden amor otra vez Cuidado, tus golpes nos han despertado Y hoy somos más los que piden amor Porque hoy somos más los que piden amor otra vez Y hoy somos más los que piden amor otra vez Tienes 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 Gracias por ver el video